El tercer punto del honor del día, informe número 8 de la Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos Internos, referente al expediente interno número 031 barra 24, caratulada en ILA Departamental Maestra Alicia Chapara, presenta este proyecto de decreto proponiendo la declaración de interés social a Radio Sorrilla San Martín y a las actividades enmarcadas en el festejo de esos 85 años de trayectoria y la realización de una sesión solemne el 19 de septiembre para celebrar el aniversario de la mesora según lo provisto por la resolución número 86 barra 91 de este Legislativo Departamental. Por Secretaría se da la lectura. La Junta Departamental de Tacuarembó decreta Artículo primero, declárese a Radio Sorrilla San Martín y a las actividades enmarcadas en el festejo de sus 85 aniversarios de interés social por su trayectoria y aporte constante a la sociedad durante décadas. Artículo segundo, realizar una sesión de carácter solemne para celebrar los 85 años de la radio el 19 de septiembre del año en curso según lo previsto en la resolución número 86 barra 91 de esta Junta Departamental. Artículo tercero, convoyece en forma inmediata Sala de Sesiones General José Artigas de la Junta Departamental de Tacuarembó a los cuatro días del mes de julio del año 2024. Por la Comisión, Maestra Alicia Chaparra, Secretaria. José Felipe del Uno, Presidente. Está a consideración el tercer punto del orden del día. Tiene la palabra la Maestra Alicia Chaparra. Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches, señor Sediles. Buenas noches, funcionarios y público en general. En primer lugar, quiero agradecerle a la Comisión de Legislación por el tratamiento que le dio al tema y por haberlo votado por unanimidad. Por otro lado, quiero hacer referencia a lo importante que es este reconocimiento para Radio Zorrilla. Una radio que no es solo comunicación, sino que es empatía y solidaridad. Valores que son muy importantes para nuestra sociedad y para nuestra comunidad toda. Quiero agradecer el apoyo de los compañeros nuevamente por haber apostado a este reconocimiento de interés social y a esa sesión solemne que creemos que es muy merecedora para Radio Zorrilla, su historia y todos los comunicadores que han sido parte de la misma. Muchas gracias. Muy bien. No habiendo más sediles anotados, pasamos a votar. Quien no tienen por la afirmativa, sirven a expresarla. 28. 28. Yo me quiero chocolate.